La Guardia Civil detiene a nueve personas vinculadas a la organización Ángeles del Infierno. Así lo informó el Instituto Armado, que puntualizó que las detenciones se produjeron en Oviedo, Acoruña, Lugo y Vizcaya. A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, extorsiones, lesiones, tenencia ilícita de armas y hurto. Y es que en los nueve registros practicados en la Operación Triciclo, los agentes han requisado más de 16 kilogramos de hachís y más de 8 de marihuana, además de varias armas blancas y de fuego y material para la instalación de una plantación interior de marihuana con capacidad para mil plantas. La operación se inició en julio del año pasado cuando los agentes tuvieron conocimiento de un grupo de personas pertenecientes al capítulo Northside, cuyos miembros podrían estar dedicándose a canalizar el tráfico de drogas en la cornisa de Cantabria, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Las pesquisas determinaron que esta organización, compuesta por ciudadanos españoles, un venezolano y un rumano, estaba perfectamente estructurada, con unas rígidas normas de comportamiento y que desplegaba grandes medidas de seguridad.